La comunidad del barrio La Quinta, sector ubicado junto a Acuazán, metros más adelante de la vía que conduce hacia el aeropuerto de San Gil, afrontan un foco de contaminación de un pozo séptico, el cual manifiestan que debido a este punto ya varios de sus habitantes han padecido de enfermedades como el dengue hemorrágico, situación que le solicitan a la administración municipal y ante Acuazán para que intervengan este lugar y así realizar los adecuados mantenimientos. Les pedimos que nos hagan favoritos, que nos vengan y nos visiten y que converse con nosotros, que podemos dialogar a ver en qué sentido nos pueden colaborar para limpiar ese pozo séptico y ya que produce por lo menos aquí llega la gente y pregunta, uy esos malos olores de qué viene, eso es un pozo que hizo la doctora Alba Lucía, sin beneficio ninguno de la gerente saliente. El ingeniero José Humberto Remolina, jefe de la división técnica de Acuazán, informa que el desagüe que utilizan los residentes de este barrio es un reboce que tiene la empresa de Acuazán que se hizo para el lavado de filtros. La problemática nace desde el momento en que el barrio inició su construcción, omitiendo la red de alcantarillado y utilizando este desagüe como alternativa. Descargar su alcantarillado, entonces ese es el problema de ellos, deficiencia en el alcantarillado, la empresa no les vende el servicio de alcantarillado a esos usuarios porque no lo presta, solamente el servicio de acueducto por aquello que el agua es un derecho fundamental, entonces nosotros le prestamos el servicio pero el problema del alcantarillado pues ahí no existe. Acuazán explica que ellos no son los responsables de estos mantenimientos, ya que no presenta el servicio de alcantarillado para este barrio. Repito, la responsabilidad no es de Acuazán, Acuazán lo construyó para mitigar el impacto sobre el desagüe al cual le pertenece Acuazán, porque por ahí desaguaban. Es cuestión de mantenimiento, pero el mantenimiento de la empresa no es responsable de eso, entonces es cuestión de que los copropietarios, los dueños de los inmuebles se pongan de acuerdo y hagan algún tipo de mantenimiento al pozo séptico. La realidad es que físicamente no existe alcantarillado, entonces eso es una verdad, no podemos decir que en un documento está escrito que hay alcantarillado cuando físicamente no existe, entonces no podemos partir o decir que sí, que es que les dieron cuando no hay, la verdad es eso. El problema es que ese es un lote donde construyeron los inmuebles que está ciego, no tiene salida para alcantarillado por gravedad, entonces hay una limitación de tipo técnico y repito, utilizaron fue el desagüe de Acuazán, por donde Acuazán, del reboce superficial para lavado de filtros, entonces Acuazán desaguaba y por ahí ellos empezaron a desaguar sus aguas residuales, valga la redundancia, y así fue que lograron habitar esos inmuebles, pero ese sector no tiene sistema de alcantarillado, necesita una servidumbre para poderlo construir.